Energía Eléctrica de Río Primero, los saludamos a Marcelo, Alejandra, ¿cómo están? Buenos días, de La Lista Verde. Hola Luis, buen día. Buen día. Bueno, ¿cuánto movimiento se viene esta semana, los días posteriores? Antes que nada quería consultarles a qué les llevó formar una lista. Son parte, integrantes de La Lista Verde. ¿Cuáles fueron los motivos que los llevan a formar esta lista de que el socio tenga otra opción de cara a las elecciones? Bueno Luis, reclamo generalizado de la gente por el precio de la electricidad. La gente no llega a pagar la luz, está muy cara. Y vemos que la cooperativa, a pesar de la situación económica del pueblo y del país, no ha hecho ningún gesto en favor de los asociados. Es más, nos dice el propio gerente que a la cooperativa le queda plata al final de cada resultado. Y que ellos tienen, por haber sido votados por sus amigos y familiares, que es lo que pasa, tienen el poder para decir qué inversiones realizar en el pueblo. Pero dichas inversiones no son de utilidad general, ni social, ni nos preguntan, ni nos consultan, ni nada. Son discrecionales. Y algunas de ellas estamos informándonos de que dan pérdidas. No sé, la gente qué opina si la plata que está pagando de la luz, qué opina de que esté invirtiéndose en cosas que den pérdidas. Claro. Y en tu caso, Alejandra. Bueno, nosotros lo que pensamos es que necesitamos tener una visión más social de parte de la cooperativa. Queremos que la gente tenga un respaldo, o sea, se sienta un poco contenida, ya que tiene un aporte importante para lo que es sus ingresos. La luz es algo que sos un socio cautivo, digamos, no podés prescindir de la luz. Entonces necesitamos que la cooperativa tenga en cuenta la situación económica generalizada. Y en lugar de, si tiene una diferencia, poder escuchar las necesidades de la localidad. Y además tenemos también por ahí la situación de los servicios sociales, que también la gente no está terminando de estar conforme. Uno siente que tenemos que tener esa solidaridad como localidad desde las instituciones que hoy nos está viviendo, nos está recibiendo. Y que, bueno, queremos que se tenga en cuenta que somos parte de la cooperativa, porque somos los asociados, los que deberíamos poder decidir, no solamente en el voto en la asamblea, sino también cuando deciden hacer una inversión de grandes montos, hacer algún tipo de consenso y que sean inversiones que no nos impliquen demasiados años de inversión para después ver los resultados positivos. En todo caso, hacer otro tipo de inversiones que tengan un rédito más visible y más inmediato. Hay muchas ideas, la gente tiene muchas ideas, hay muchos proyectos que serían mucho más útiles que los proyectos que está encarando la cooperativa en este momento. Yo le preguntaría a la gente si quiere una estación de gas o quiere la luz más barata, o quiere algún otro tipo de proyecto, o quiere un parque solar para que el día de mañana le salga mucho más barata la luz. La gente nos acerca a un montón de proyectos y estamos abiertos a todos los que todavía no participaron, los que no se animan porque hay mucha gente que no se anima, porque hay mucha presión, porque hay mucha influencia de gente que maneja empresas y amistades y gente que está en las instituciones, va de una institución a la otra, ejerciendo una presión visible o invisible. Mucha gente se espanta cuando le pedimos un aval o le comentamos el proyecto para oxigenar un poco el consejo de la cooperativa. No sé si ustedes lo han notado también. Sí, yo como socio activo de hace muchos años que soy, bueno, gracias a Dios no he tenido que utilizar algún tipo de servicio, digamos, que pago, pero la verdad que, digamos, noto que falta de mejorar esos tipos de servicios y además, ¿qué pasa con ese dinero? Lo digo en mi persona, que no lo ha utilizado por muchos años, estamos hablando de más de 10 años. Por ejemplo, yo no he utilizado de que soy socio activo el servicio de ambulancia. Gracias a Dios, en el caso de otras personas que lo han podido utilizar, y también me comentaban que hay un cobro extra dependiendo los kilómetros y demás. Entonces, todas esas situaciones yo creo que lleva a que el socio, como yo, como socio activo, piense, digo, ¿a dónde va a parar esa plata? Esa inversión, yo creo que tendría que ser, digamos, de no haber, de asumir esos costos que se requieren cuando se utilizan estos tipos de servicio. También comparto lo que manifestabas con respecto a que no hay una votación, no le llega una participación a los socios con respecto a ciertas compras, ciertos negocios o proyectos, que eso lleva a un disgusto por parte de los asociados. Y bueno, seguramente eso también ha llevado a que haya después de muchos años otra lista de cara a las elecciones, porque ¿cuánto hace que no hay una elección? No es fácil, Luis, no es fácil porque todo el sistema está hecho para que sea complicado, los plazos que a veces no se cumplen, la obligación de informar, aunque tenemos multimedio. No sé si ustedes lo han visto por el multimedio, los anuncios sobre las elecciones o sobre la asamblea. La obligación es estar al día con la electricidad. Yo no creo que en estos tiempos que es tan difícil, tanto que cuesta, tanto porcentaje del sueldo que lleva la boleta de luz, todo el mundo esté al día permanentemente. Y aunque no esté al día, no se va a ir del pueblo por deber una boleta, o sea que tendría que tener derecho a votar igualmente. Si hay muchos cambios que se pueden hacer en el estatuto y desarmar un poco esta maraña de exigencias para que siempre estén los mismos y la gente no se anime, todo contribuye. Entonces hay que abrir un poco el juego y que la gente al menos sepa qué se está haciendo con su plata, porque ahí queda plata. Cada uno de los integrantes del pueblo tiene plata en la cooperativa. Yo no sé si preferiría tenerla en su bolsillo o hacer una inversión que sea más útil y no que esté guardada y la maneje en 4 o 5 de una forma que nadie sabe cómo es. Y quería consultar con respecto al tema qué es lo que dice con la información de cara a las elecciones, cómo era el plazo, cómo es la información, porque sí, también uno como medio de comunicación hemos visto muy poca información, principalmente en redes sociales, que por lo menos en una de esas, yo lo diga, lo pueden decir en una radio o en un canal, y pasó en ese momento y después vayas a ver en qué momento se volverá a reiterar. Pero en una página, en una red social, bueno, queda esa información, ese archivo abierto a todo el público. Cada día, a cualquier horario. Nosotros lo que notamos es, bueno, es obviamente complicado sumarte a trabajar, implica invertir tiempo y disponer de tus momentos para poder participar de las reuniones y trabajar, informarte, aprender, participar en capacitaciones. O sea, a la gente le cuesta participar, pero en el caso de que te interese, te hace complicado. Nosotros notamos que no tenemos por ahí un reglamento de elecciones, que dada los años que ya tiene la cooperativa, debería estar formalizado, normado, para que podamos organizarnos sin tener que consultar tantos pasos al momento de presentar una lista. O sea, lo que me estás diciendo, que hay que continuamente estar consultando porque no hay nada registrado, no hay... Coyendo el riesgo de que si nos equivocamos en alguna formalidad, y lo digo ahora que es antes de las elecciones, nos impugnen o nos saquen del acto eleccionario. Una formalidad que incumplamos, donde no está bien explicitado el acto eleccionario. El mismo gerente no tenía bien claro si el número de avales necesario para crear la lista se basaba en el padrón general o en el padrón de gente habilitada para votar. Y hay mucha diferencia. Entonces esas pequeñas formalidades pueden hacer fracasar el acto directamente. Hablando del padrón, me pasaron el padrón que es con fecha de junio de este año 2024. Y he visto que hay una mezcla en ese padrón que no está bien especificado con respecto a esta figura en personas fallecidas en ese padrón. Bueno, nosotros tenemos que solicitar por ahí más información, vuelvo a lo mismo. Creo que necesitamos que todo eso quede aclarado, poder saber quién corresponde porque cuál es la situación del padrón que vos tenés que presentar. La lista que vos promovés con un 1% del padrón que la avale. Entonces por eso es importante tener la claridad de cómo se forma ese padrón. Y bueno, eso es lo que nosotros solicitamos, que se trate de mejorar la información que cualquiera pueda leer y entender cuáles son las condiciones, cómo tenés que presentarte y que no haya lugar a que te puedan impugnar por falta de conocimiento. O sea, que quede todo claro para que uno pueda preparar y también respetando los tiempos no tengas que estar a las corridas y eso obviamente también te puede llevar a cometer algún error. Y eso es lo que queremos. O sea, que esto sea más democrático, más abierto, más claro. Y para que la gente, ya de por sí que es complicado, no se complique más por el proceso. A mí me llamó la atención, lo digo en persona, que en el padrón figura gente fallecida del año 2019, 2020, 2021, donde hay elecciones todos los años. Ese por un lado, es lo que me llamó totalmente la atención. Por el otro lado, figuran también el padrón, me llama la atención, socios titulares que no están activos, donde si se habla de un padrón de votantes, que hay cierta exigencia donde al socio le piden que tiene que estar al día con la luz, que tiene que tener una antigüedad de un año, aparecen otros nombres en el padrón donde no son, han sido socios pero no están activos, como también en el caso de personas fallecidas que figuran que han sido socias. Entonces, digamos, el dato que también me pasaban consultándolo en medio periodístico, me dicen que, digamos, tendrían que estar actualizando ese padrón, por lo menos sacar las personas fallecidas, por un lado, porque hay votación cada un año, no es que hay votación cada cuatro o cinco años. Por otro lado, el tema de los que han pasado, han sido titulares de la cooperativa y por X razón en una de esas, bueno, fueron a vivir a otra localidad, ya le dieron de baja, pero que siguen figurando en el padrón y tienen voz y voto y es lo que me llama la atención y tienen acciones. Y el que debe una boleta de luz no puede votar. Y el que debe una boleta de luz no puede ir a votar, eso es lo que no entiendo, lo que sinceramente me llamó mucho la atención. En el caso, por ejemplo, de una persona, voy a nombrar, por ejemplo, Juancito Pérez, supo ser titular de la cooperativa, está viviendo en la ciudad de Córdoba, figura en el padrón para votar, pero él no vive acá, no tiene medidor activo ni nada, y me pasaron el dato que él tiene acciones en la cooperativa, por eso figura y como no tiene deuda ni nada, le han quedado las acciones. Tampoco le han informado que tiene acciones y que cómo las puede retirar o cómo serían ese tipo de acciones y para qué necesita un socio tener acciones. ¿Cuál es el fin de tener acciones? Tampoco se entero que había elecciones. Con la escasa difusión. Ese es el otro tema. Sí, o sea, lo que tenemos que tratar es de dar mayor participación a la gente, de que se sume, de que se involucre y marcar esto de que en el estatuto deberíamos ir incluyendo estas mejoras, que las personas que tengan el medidor activo puedan votar, aunque no estén con la luz al día, porque son los interesados en los cambios que se puedan producir en la misma cooperativa y que nos afectan a todos. Y es eso, invitarlos a que participen en la asamblea, que si no se pueden sumar ahora para una lista, que lo vayan pensando para futuras, de que entendamos de que tenemos que hacernos parte de las decisiones que involucran a la localidad y no nos podemos quedar en alguna queja porque necesitamos el apoyo de todos. Y si están de acuerdo con que haya algún cambio, bueno, este es el momento. Se acerquen el sábado a las 19 horas. Antes tienen que ir a retirar la oblea, que también, bueno, queríamos ver, no sé si es posible para la cooperativa entregarlas fuera del horario habitual, ya que hay gente que no puede ir por la mañana o si está diseñado para que alguien pueda retirar en nombre de otra persona. O sea, nuestra intención es que pueda ir la mayor parte de la gente interesada, que no se sienta, que tiene que quedar afuera por determinadas. Justo estoy viendo un mensaje, justo estoy viendo un mensaje donde dice, Luis, ¿puede retirar la oblea, la credencial otra persona? Yo soy el titular porque trabajo en Córdoba y es complicado mi horario. El gerente se comprometió a, o nos prometió, o dijo que iba a evaluar la posibilidad de una acreditación por medio de WhatsApp. Entonces uno la oblea la retiraría, quedaría ya acreditado al no tener deuda. Lo que pasa es que usan el sistema de oblea para obligar al vecino a que esté al día con la boleta de luz, cosa que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El acto de eleccionario con que uno esté al día momentáneamente con la boleta. Pero no sé si irá a cumplir con su palabra el gerente, ya que nos enteramos por parte del mismo consejo que ilegalmente nos estuvo grabando cuando fuimos con su celular, cuando fuimos... ¿Eso se puede? No sé, acá todo se puede. Ese es el cambio que queremos proponerle a la gente. Ese tipo de cosas no se hacen. Sí se quiere grabar ese tipo de charlas, de reuniones, pero no se quiere esclarecer bien cómo son, digamos, las normas de estas elecciones que son importantes para el socio, porque no solamente estamos hablando que va a votar gente de la localidad de Río Primero, sino también de alrededor, donde hay socios en el kilómetro, en Cañada, parte zona rural, alrededor de Río Primero. Entonces estamos hablando de una elección que es muy importante y masiva. Por otro lado, quería consultar, ¿no hay una página o algo virtual donde la gente, el socio pueda acceder a ese padrón? ¿Cómo tiene que hacer para acceder al padrón, para saber si figura o no, o quién más figura en ese padrón? ¿Se tiene que llegar a...? Se tiene que llegar a la cooperativa y solicitar la información que está disponible para lo que es la asamblea, donde figuran los estados contables y el padrón, que se cierra en el mismo cierre de ejercicio, o sea, el 30 de junio. En ese padrón es estimativo porque podés pagar la luz, o sea, es la información que está, se cierra ese día. Vos podés haber pagado la luz desde ese momento a la actualidad y por eso ese padrón se puede modificar, pero lo mejor que puede hacer cada asociado es acercarse a la cooperativa, consultar su situación y ver si tiene condiciones para votar, así no tenga hoy por hoy un medidor, si lo ha tenido en algún momento, puede ser un socio pasivo que no ha tenido deuda y también pueda participar en la asamblea. Está. Y bueno, por otro lado, quedará el tema si se modifica o no el horario para que gente fuera de su horario laboral, porque sabemos la situación en la que vivimos muchos, cuestiones laborales que trabajan en otras localidades, viajan temprano, vienen, regresan en un horario que está cerrada la cooperativa, en una de esas sería bueno que... O sea, algún canal alternativo o que puedan estar los chicos, o sea, no es la idea, pero algún horario especial de atención que puedan hacer en esta última semana que queda para facilitarle a las personas que puedan retirar la oblea o en su efecto enviar a alguien con el DNI para poder retirarla, porque también se entiende que no se puede entregar a cualquier persona, una oblea es personal, pero bueno, ver la forma de agilizar ese trámite, ya que en el estatuto no te permite ingresar a la asamblea ni votar si no la tenés. Claro. En estos tiempos donde hay tantos medios tecnológicos donde vos para pagar la electricidad no hace falta que vayas a la cooperativa, ¿por qué? Para acreditar tu libre deuda o para retirar la oblea, que es lo mismo, tenés que ir. Y en horario de trabajo. Eso desalienta mucho a la gente para ir a votar. Y hay muchas cosas que apuntan en el mismo sentido, ¿viste? Muchas cosas. A mí también me llama la atención con respecto a la información que no se brindó en tiempo y forma como corresponde el tema de la asamblea. Tienen medios de comunicación o la página oficial de Facebook de la cooperativa donde algunas publicaciones fueron muy cuestionadas por varios socios, ¿por qué no publicar e informar que quedara registrada el tema de la asamblea, la convocatoria? Y ver también la manera, ¿por qué uno, yo de mi parte lo exijo? Porque la verdad que si ha habido tanta plata para hacer muchas inversiones innecesarias, como en algo mínimo tan, digamos, informativo para el socio, no darle, digamos, ese nivel como bien lo manifestaba Marcelo, que tenés diferentes medios, transferencia, tarjeta y demás, lo podés pagar en un Rappi y demás, ¿por qué no utilizar también todas esas herramientas informativas con respecto a, por ejemplo, como sucede en una elección, que vos lo podés ver virtualmente en tal página web, al padrón si figura, porque imagínate, hay veces que no te podés llegar a tal entidad por cuestiones horarias y demás, pero queda, digamos, en una web oficial donde se puede ver toda esta información, que es muy importante. Sí, y posiblemente podría estar actualizada, cosa de que vos cuando tenés un régimen de tiempos, como este caso, estás condicionado y no podés estar todos los días imprimiendo un padrón, pero sí podrías tenerlo actualizado virtual en la página de la misma cooperativa. Claro, yo no quiero pensar que los muertos también pueden votar, porque sería un tema muy llamativo y polémico, me llama la atención que figuren personas fallecidas en un padrón donde ellos mismos prestan el servicio, bueno, que hacen el servicio de la sala velatoria y demás, e informan el fallecimiento. Eso también me llamó notablemente la atención, o trabajará otro grupo aparte de los que manejan el padrón, o no sé, o es privatizado lo del padrón, porque me llama la atención esa información que no esté actualizada, de que figuren personas fallecidas, donde ellos mismos informan las personas que fallecen, bueno, en el día a día, y bueno, personas que han fallecido hace varios años, varios años y siguen figurando. Eso me llamó, y bueno, lo digo, lo expreso como socio activo. Sí, tenemos muchos puntos en los que podríamos modificar el estatuto, porque sería mucho más sencillo que cada titular de medidor, ya sea que deba una o pongamos un límite, tres boletas o dos boletas, pueda aún así ir y votar. Solo cada titular de medidor. O sea, los socios pasivos, dejémoslos de lado o hagamos algún sistema alternativo. No puede ser que sea tan complicado. Vos sos titular y vas a votar. Tenés que acreditarte, tenés que ir en un horario donde la gente está trabajando. Todo muy complicado. ¿Y qué le manifestaba a la gente con respecto cuando les informaban que estaban armando una lista, que, bueno, buscaban tener una alternativa? ¿Cuáles eran los puntos, digamos, más fuertes donde varios en una de esas habrán conseguido? Bueno, en la mayoría de los casos coinciden en esto de bajar la luz, de los costos que estamos teniendo y comparativamente con lo que es el departamento, o sea, con otras localidades. Por supuesto que se entiende que tenés que tener en cuenta las zonas y varias consideraciones más. Pero de igual forma, si hay un excedente, si queda un remanente, yo creo que es para analizar ya, así como se hizo en 2001, que hubo otra crisis en el país importante, se hizo una reducción del costo de la energía. Hacer un análisis y determinar cuánto se podría reducir o al menos no aplicar los aumentos y analizar cuántos meses para que la gente pueda por lo menos sentir cierto alivio. Porque por más que te den la financiación, en algún momento se te van a ir juntando las cuotas. Y eso no nos resuelve nada. Entonces nuestra mirada es lo que es reducir los costos incorporando lo que es las energías renovables y utilizar un espacio, ya que se ha comprado, en lugar de una inversión tan grande como un GNC, que no beneficia a la totalidad ni a un gran porcentaje de la población. En todo caso, hacer un parque solar. O sea, hacer estudios que nos permitan aliviar el bolsillo y que sea una cooperativa. O sea, la palabra en sí te lo dice. La función de las cooperativas es que entre todos podamos hacer cosas grandes y aliviarnos. O sea, que la luz nos tiene que... La cooperativa te permite tener acceso a la luz, pero no tiene que matarte el costo de mantener la luz. Entonces eso nosotros notamos que se ha perdido esa ambición de ayuda y que entre todos podamos decir, bueno, esto lo podemos solucionar mejor porque somos toda una comunidad que estamos pagando este servicio o este aporte. Y no es lo mismo cuando vos decís, bueno, pero tenés un servicio social como Caruso que cuesta tanto. Sí, pero ellos tienen que tener determinada cantidad de personas que vayan y se asocien. Acá tenés todo un pueblo más zonas aledañas que son socios. Entonces somos una gran masa que tenemos que poder solucionar y al mismo tiempo reclamar, uniéndonos con otras cooperativas, tal vez a estos enormes aumentos que nos quieren imponer y hacer como una lucha para frenar un poco como institución. Quería hablar con respecto al tema de los aumentos porque si bien salió por parte del gobierno de que las empresas no han hecho una inversión para la alta demanda que vamos a tener en esta época de verano, ¿por qué las empresas siguen aumentando el suministro? Cuando sabemos que en una de esas de acá a un corto periodo va a haber cortes de energía y dijeron. Sí, sí, porque no está la infraestructura prevista para el consumo que vamos a tomar. Entonces, ¿por qué tenemos que asumir ese aumento? O sea, porque tiene que pagar el... La explicación que nos da el gerente es de que los aumentos a ellos se los bajan desde EP. Que ellos no pueden, por más que la cooperativa le quede, al final de cada ejercicio le quede plata, no te pueden cobrar más barata la electricidad. Por compromiso vaya a saber Dios con quién, con FESESCOR, con qué sistema de cooperativas, con EPECOS, con quién. Entonces, con ese sistema va quedando plata de los asociados, la cual usan a discreción. Porque no le preguntan a nadie, una cooperativa que funciona prácticamente a espaldas de la gente. Yo invito al asociado a que si quiere cambiar algo, se involucre, no solo que vaya a votar, sino que presente sus proyectos, sus inquietudes, y de hacer un grupo de gente que escuche a la gente, para que los proyectos y la plata comercial Alejandra, que se invierte por ahí faraónicamente, y no da ninguna ganancia, y te dicen que es una inversión. Es una inversión donde termina trabajando el primo de, el hermano de, el pariente de, el hijo de, y el hijo del camionero no vale nada, el del electricista no tiene voz, el del plomero tampoco. Entonces, si la gente realmente quiere un cambio, está para alguna olla, que vaya y vote. Se ponga el día, hágale esfuerzo, y vaya y el sábado vote, se exprese. Sí, yo creo que es valioso que nos involucremos, tanto para, como decía Marcelo, tener un espacio donde la gente pueda aportar sus ideas, para que se escuche al asociado. Hay muchas buenas ideas, y a veces no se están teniendo en cuenta. Y bueno, el tema de participar es indispensable, para que podamos hacer los cambios que se necesitan. Si no nos involucramos, no nos enteramos, y eso también creo que es algo a mejorar, la comunicación. Sería valioso que, no sé si mes a mes, pero trimestralmente hubiera una devolución a la sociedad, que se comentaran los proyectos o los avances de lo que se ha ido logrando como cooperativa. O sea, que entendamos que es parte de una inversión nuestra lo que se está haciendo en la cooperativa. Y entonces, así como en cualquier emprendimiento que vos tenés, querés saber cómo vas, deberíamos saber y estar en conocimiento de qué es lo que está pasando en la cooperativa. Algunos se interesarán más, otros menos, pero creo que es una... Pero por lo menos que la información esté... Claro, que esté a disposición del que la quiera leer, y cuando uno la quiera leer, no que sí, por ahí, puede tal vez estar llegando a través de los canales, pero bueno, no todo el mundo tiene acceso al canal, entonces debería utilizarse en los otros medios, ya sea por las redes sociales, por el mismo mes, que son gratuitas, y por ahí te llega la boleta de luz. Pero siempre considerar que hay gente mayor que no lee en esos ámbitos, y tratar de que llegue la información, difundir, porque creo que el descontexto tiene que ver también con esto, que uno se da cuenta que falta mucha información, da lugar a demasiadas suposiciones, y debería ser bueno que tengamos certezas. Creo que ahí la gente se va a quedar más tranquila, y bueno, y volvemos a sentirse escuchada también, porque es de todas las cooperativas. Sí, acá viendo mensajes, por ejemplo, dice, el servicio de internet es pésimo, lo tenés que pagar lo mismo, no hay un descuento, por varios días de reclamación, además por reconexión o instalación te cobran todo. Por otro lado, cuál es el beneficio que recibe el ciudadano de Río primero. Pero, bueno, es algo que también me llama la atención, por ejemplo, tenés más beneficio siendo socio de una mutual que siendo socio de una cooperativa. En el caso de otras cooperativas, en una de esas tendrás algún beneficio, pero en este caso estaría bueno tener un beneficio, no sé, del comprar remedio o tal fecha un 5%, por lo menos en un supermercado, o darle movimiento a lo comercial, a lo interno de donde abarca la cooperativa, ¿no? De crear un mercado económico. Ante los sucesivos aumentos anunciados y los que ya se implementaron, la cooperativa no ha realizado ningún gesto a favor de la gente, y viendo la situación económica, viendo que hay gente, como te digo, que le implica un gran porcentaje de lo que gana, de su sueldo, no ha hecho ningún gesto, es más, ha habido actitudes soberbias, y bueno, eso es lo que tenemos. Pero para cambiarlo hay que involucrarse. Y recordemos que viene ahora el aumento en la próxima factura. Sí. Por eso, o sea, conversando con distintas personas, nos comentaban de, por ejemplo, el acceso al gas natural, si hubiera algún tipo de crédito, una conexión, necesitas tener tu casa, no te vas a ir. Entonces, hacer algún tipo de alivio para las personas, de decir, bueno, lo puedo ir pagando con la boleta. Hay muchas, muchas, muchas buenas ideas que hay que estudiar cómo implementarlas, pero creo que necesitamos, primero, ser parte. O sea, tenemos que ingresar a la cooperativa, y para poder tener voz y voto. Y para llegar a eso, tenemos que, necesitamos de la gente que se involucre, que vaya y vote. Acá me mandaron un mensaje con respecto, me dice, con lo caro que está la luz, hay varios negocios que se han ido de Río Primero. Sí. Eso, el otro día también me habían pasado un dato. La verdad que sí, imagínate una empresa que está radicada en la localidad, le da progreso, da fuentes laborales, pero, ¿cómo hace para mantener el precio en el mercado? Porque los servicios son caros, entonces los tiene que trasladar, digamos, a lo que ofrece, al precio. Y hay rubros que necesitan mucho más consumo de electricidad que otros. Y no podés competir con otras cadenas o otros negocios, porque te están matando con el precio de la factura. La situación de los pequeños comerciantes es crítica. O sea, algo hay que hacer. No puede ser que se le hagan oído sordo a los reclamos. Algo hay que hacer. Sobre todo, como decís vos, los comercios que tienen heladera o que tienen mucha iluminación, desde el boleto de la luz no hay forma de achicar gastos ahí. Y bueno, también un mínimo de calidad en lo que es los servicios sociales, que también hemos escuchado muchos reclamos. Se entiende que puedan tener mejoras del tema de la elección en el cajón, pero a lo que nos han hecho llegar, o sea, es como que la base es muy base. Deberían tener una mejora en lo que es el cajón que te llega por defecto. Hay muchas quejas de que deberemos mejorar esa calidad. Entonces, debería informarse también a la comunidad, o sea, hacer una licitación pública. Yo creo que todo lo que haga que la gente se involucre, evita la crítica. Por ahí no son momentos del momento del duelo para tomar ciertas decisiones, pero sí cuando uno está en frío, de decir, bueno, vamos a prever esto, que ha tenido quejas, y escuchar, escuchar por qué tanta gente está molesta con este tema. O lo mismo a la hora de ir a despedir a un ser querido, no te pueden estar poniendo tiempos. También nos han comentado que te dicen, bueno, tenés 10 minutos y nos tenemos que retirar. O sea, obviamente no vas a pasar horas y horas, pero tener ciertas consideraciones, que eso no está escrito en ningún lado, pero somos aún un pueblo, ya más allá que seamos ciudad, nuestra mentalidad es esto de ser más comunidad. Justo tocaste un tema donde, en época de pandemia, recordemos que uno pagaba los servicios y no se utilizaba la sala de velatores. Claro. Justamente se me vino a la cabeza qué pasó con esa ganancia donde no se utilizaba, digamos, el servicio, porque sabíamos bien que, bueno, había restricciones, no se podían hacer... Hay servicios que son de prestación continua, que por más que uno no los use, tienen que estar disponibles y eso también tiene su costo. Hay cosas que la cooperativa falla en la comunicación y en la explicación. Lo que nosotros le proponemos a la gente es que cuando nos encuentre en la calle, si llegamos a entrar en la dirección de la cooperativa, que cuando nos encuentre en la calle nos pregunte qué le vamos a contar personalmente cómo son algunas cosas, que a esta altura ve ni personalmente ni usando los medios que la cooperativa tiene no se le informa a la gente. No somos de la idea de que la gente cuando se la explica entiende. No es tonta la gente. Creen que son tontos, pero no. La gente cuando vos la explicás entiende. Pero hay un nivel de soberbia, de darle espalda a la gente que no... Eso es lo que queremos cambiar, que no sirve. Hay muchas cosas que se hacen bien y la gente tiene una mala percepción o no se le ha explicado. Entonces tiene malas ideas, está muy enojada y va contra eso, ¿no es cierto? Los invitamos a participar, como ya te dije. ¿La lista ya está conformada? ¿Ya está lista? ¿La van a presentar dentro...? Hoy era el plazo... Hoy es el plazo final. Hoy es el plazo final y la van a estar presentando. Perfecto. ¿Saben si hay, digamos, otras listas? No tenemos conocimiento. Puede haberlas. O sea, sabemos que la obligación de la cooperativa es presentar una que se considera como oficial. ¿Y se sabe de eso? No, no tenemos conocimiento. No, no, no. No hemos preguntado tampoco, pero... No, hoy no, no. O sea, todavía no hemos presentado oficialmente. No han visto ninguna publicación, nada. Sería muy raro que vieran más de dos listas, como estamos hablando, porque generalmente ha pasado muchas veces que hay solamente la oficial. Por eso que te decimos del miedo, de que la gente no sabe de qué se trata. No quiere... Hay mucha comodidad también de la gente que por ahí es más fácil que dejarse que participar. Esto es ad honorem, hay que perder tiempo, hay que ir a reuniones, hay que interiorizarse, estudiar, estatutos, y estar un poco al día. No se puede estar crudo, digamos. Si no estoy confundida, la última que hubo dos listas fue en 2019. ¿Dos? O sea... ¿2019? Mirá, estamos en el año 2024. Sí. Por eso la sospecha de que todo está hecho para que la gente no participe. Y hay que demostrarle que sí, que sí, la gente tiene ganas de participar, que está en ahujada, que está desconforme, que hay muchas cosas que se pueden mejorar. La gente tiene muchos proyectos, nos trae sus propias ideas y hay mucho desconocimiento, como te digo, también. Bueno. ¿Cómo se pueden contactar para ayudar a sumarse en el proyecto? Nosotros estamos facilitando el número de GENI, o sea, está en nuestras redes también. No sé si... Bueno, ya la forma más concreta de participar es en ponerse al día con la luz e ir y votar. y después acercar proyectos, las inquietudes y demostrar que hay interés en cambiar, en destapar un par de olas, como te digo, que la gente sepa de qué se trata, por qué se direccionan las inversiones, cómo se manejan esas cosas. Y si se hacen inversiones porque se ve que plata hay, mucha plata hay, porque hay que construir en esta época. No está fácil la situación y sabemos los altos costos que hoy en día hay en la construcción. Así es, la mayoría de los proyectos que la gente nos acerca son mejores que los que están en curso. Nosotros en estos días vamos a estar compartiendo placas para informar dónde se pueden comunicar con nosotros y alentando a que vayan a la asamblea y para que se puedan acercar y sacarse las dudas. Pero también, como les decimos, pueden acercarse a la cooperativa o consultar para que sepan si están o no figuran en el padrón porque pueden estar en esa condición de pasivos aunque no tengan hoy por hoy una luz, un medio racional directivo. Bueno, interesante entrevista, charla informativa también para saber un poquito cómo ha sido el trabajo que han venido realizando y digamos con las novedades que se han ido encontrando durante estos últimos días y bueno, por eso era también la idea de que la gente, el socio, el ciudadano y de lo que les vecinas se pueda enterar un poco más de alguna información que no está, no se ve a la vista y bueno. Bueno, también queremos agradecer tanto que nos hayan permitido ser parte como del compromiso de todas las personas que conforman la lista, no ha sido fácil conformarla, más allá de los requisitos uno tiene que predisponer un montón de momentos y de tener mucha responsabilidad para lo que se viene y bueno, no todo el mundo tiene ese compromiso así que muy agradecidos con todos y bueno, vamos a tratar de hacer algo en estas próximas elecciones y lograr un cambio para la localidad. y que si este año no se puede el año que viene haya dos, tres, cuatro listas que la gente se anime, eso es lo importante. Si no somos nosotros los adecuados o no les parece que se presenten que se presenten y que más gente participe y hay más claridad. Es más difícil para direccionar las inversiones para hacer chanchullos y cosas raras pero si no participamos es muy difícil. Perfecto. Bueno, le agradezco que hayan podido venir y informar un poco sobre lo que va a ser las elecciones del 26 que bueno, la última vez hubo en el año 2019. Si no tengo mal el dato, sí. Y gracias a los radio por el tiempo. Y bueno, sí, muchas gracias por darnos la oportunidad de charlar un rato con ustedes y con la comunidad. Y bueno, esa es también la tarea de un medio de comunicación, ¿no? Ser democráticos, informar y que si alguien tiene alguna otra sugerencia o si también está la lista oficial quedan también abiertos los micrófonos, las cámaras también para que se lleguen y también si el gerente o parte de la comisión quiere dar cierta información lo digo públicamente que está abierto para que informe al socio porque el socio necesita, vienen unas elecciones que no son cualquier elecciones y yo creo también como socio activo, titular, se necesita saber toda esa información que la verdad que está poco y nada claro. Pero bueno, muchas gracias, que tengan linda jornada día lunes y que sigan los éxitos. Muchas gracias, buen día para todos. Gracias Luis. Gracias Luis. Gracias Luis.